Ucrania se enfrenta a un problema ingente ya que aparentemente hay determinados misiles lanzados por el ejército ruso que simplemente no pueden ser interceptados por sus fuerzas antiaéreas. Vemos los Onyx, también los KH-22, hablamos de proyectiles navales, también los Iskander-M. ¿Qué es lo que pasa? A veces se trata de proyectiles que van a velocidades hipersónicas, por ejemplo los Onyx a 3.000 kilómetros por hora. También sus trayectorias son especialmente complejas ya que pueden a veces sobrevolar el mar a tan solo 10, 15 metros de altura y de esta forma no ser detectados hasta que llegan a sus objetivos. Todo esto es algo que ahora en Ucrania hace pedir con urgencia el suministro, por ejemplo, de proyectiles Patriot de fabricación estadounidense, no solamente para defender a la capital, Kiev, sino también esta zona de Odessa. Vemos que, por ejemplo, el centro histórico de esta ciudad habría sido atacado por las fuerzas rusas en el fin de semana. Inclusive la Catedral de la Transfiguración Central de Odessa también habría sido alcanzada. En Ucrania hablan de crímenes terribles que serían realizados por Rusia. También la UNESCO ha denunciado tales ataques contra lugares que son de importancia histórica también. Esto cuando en Rusia dicen que precisamente habrían sido los misiles antiaéreos anticuados lanzados por Ucrania los que habrían llevado a que esta catedral, por ejemplo, hubiese sido alcanzada. Pero vemos que no es este el único problema al que se enfrenta ahora Ucrania. También tienen problemas en lo que es el frente, en la zona de Kharkiv, donde inclusive se habla de una concentración de fuerzas rusas de hasta 100.000 soldados que están ahora intentando comenzar a avanzar. Esto cuando en la zona sur, en la de Saporilla, los que intentan avanzar son los soldados de Ucrania, pero lo hacen lentamente por el gran número de minas que aparentemente hay en estas zonas. Lo que sí es que Ucrania ya reconoció haber comenzado a usar las bombas de racimo suministradas por Estados Unidos, que son enormemente problemáticas a nivel internacional. Y todo esto cuando las fuerzas Wagner, mercenarias, que luchaban en meses pasados en la zona sobre todo de Bakhmut, vemos que ahora se encuentran en el interior de Belarus. Al menos 5.000 de sus mercenarios hemos visto como ahora Alexander Lukashenko, quien ha recibido a estos mercenarios encabezados por su líder, Yevgeny Prigoshin, aseguró al presidente ruso Vladimir Putin que ahora uno de los problemas que tiene es que quizás estos mercenarios quieren hacer, dijo él, una excursión a Polonia, algo que preocupa enormemente en la alianza atlántica de la OTAN. José Lévicen en Jerusalén.